¡Dale! 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 Bien, Alejo, bien buscado. Mati, quedate en el lugar de Iña. Sí, Iña, Evo, 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 Evo. Arriba a nosotros, vamos acá atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Bajá, bájá! ¡Bajá! ¡Espartó! ¡Pase! 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 ¡Línea! 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 ¡Bien! ¡Empecemos a dar la pelota, muchachos! ¡No juguemos acá! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vale, Alí! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Luca! ¡Bajá! 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 ¡Sigue! ¡Sombra, espalda! ¡Bajá! ¡Me detrás, vaya... ¡Arriba! ¡Arriba, maten! ¡Arriba, maten! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, maten, maten! ¡Ibred! ¡Tigalo, tigalo, tigalo! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¿Están jugando? ¿Cuándo va? ¿Juntamos? ¡Siri, o estoy! ¡Dale, dale! ¡Girala! ¡Sara! ¡Liempa, alejo! ¡Gol! ¡Liempa! ¡Liempa, sal! ¡Liempa! 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 ¡Liempa, pabaleta! ¡Habaleta, pabaleta! ¡Liempa! ¡Liempa, pabaleta, pabaleta! ¡Liempa! ¡Liempa, pabaleta! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Ale, guarda ahí! ¡Ale! ¡Atrás tuyo! ¡Rápido, chicos! ¡Ale! ¡Obre la pata, eh! ¡Loco, vamos, che! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¿Qué hacemos hoy en la noche? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ale! ¡Vení, vení, vení! ¡Dale, dale! ¡Gualo! ¡Dale, dale! ¡Gualo, guualo! ¡Gualo, guay! ¡Solo! 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 Mira, cuánto lucho no conocés! ¡Luis! 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 No juegas, por favor No juegas, por favor Cuidate, Rú A largo No juegas, boludo, dale Dale, viejo, no tengas miedo De jugar al fútbol, dale Cabeza, abuelo, cabeza Cabeza, cero, cero Juegos, jugá Juegos, jugá Seguí jugando Seguí jugando Seguí jugando, pancha Hoy no sé con quién voy Si con uno de Oliva Pero voy con unos de Oliva Voy con unos de Oliva No quiero mirar a trazer Negro, buscá el medio de trazer Quiero asiloto un minuto, ahora Celo, por favor Celo, dos por uno No quiero, por favor Estamos listo, eh Nada, nada, nada Nada Aléjalo 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 Aléjalo, aléjalo Aléjalo, aléjalo Aléjalo, aléjalo Vamos, Santi, la última Dale, la última, dale Sígueme Fue, cambio Santi, Santi, Santi ¡Gracias! 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 ¡Bien Fito! ¡Bravo! ¡Dale! 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 Sí, sigue! Fue, cambio, fue Suca, suca Hacenlo mientras por favor Dale, dale Fue, dale Feli Feli Gala, se gala ¡Eso! ¡Dale! ¡Cuales por ahí! ¡Eso! ¡Cuales por allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Félix, Félix, ¿cómo estás? ¡Félix! ¡Félix! ¡Mué! ¡Félix! Bueno, la vuelta, eh! ¡Cero! 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 ¡Ay, concha mi tía! ¡Vale, dale, dale! ¡Ve, agarrala! ¡Ve! ¡Vale, agártelo! ¡Rápido, more! ¡Ve, aquí, el bludo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡Fel Te dame la orden ahora, te estén mirando los cambios. Un poco más, dale, dale. ¡Malo! ¡Malo! ¡Mate! 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 ¡Dale! 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 ¡Tiralo, tiralo, tiralo! ¡Tiralo, tiralo, tiralo! ¡Vuelve, arquero! ¡Arriba Torres, saltá! ¡Bien! 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 ¡Pues cambio! ¡Pati! ¡Pati, dale! ¡Dale, amigo, torquero! ¡Igual, vale! ¡Dale, chiquito! ¡Dale! ¡Trabajas el chute! ¡Entras a la puerta y salís a la chucha! ¡Medio! ¡Dale, muchachos! ¡Vamos a dar los últimos cinco! ¡Dale, dale! ¡Dale, piso! ¡Dale, ganamos! ¡Dale, ganamos! ¡Vamos al asunto! ¡Solo! 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 ¡Ahagadé! ¡Vale, cuoco! ¡Dale, cuoco! ¡Dale! ¡ מצante, chico! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, bien, cuoco! ¡Bien, cuoco! ¡Pase! ¡Pase! ¡Tiralo! 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 ¡Pase! 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 ¡Pase, Pancho! ¡Pase! ¡Pase, tranquilo! ¡ها! ¡Liña! ¡Demón, eso es! ¡Buenos . Listo, ya está muy bien. Un mínimo. ¡Dale, dale, ahí! ¡Dale! ¡Tanquilo! Tranquilo. ¡Fuera, Fue! ¡Fue! ¡Gracias, Fue! ¡Pase! ¡Fue! ¡Fue, Fue! ¡Fue, Fue! ¡Fue, Fue! ¡No se lo saqué! ¡Temina, temina! ¡Temina, seguí tirando! ¡Fue, Fue! ¡Fue! ¡Dale, Luca! ¡Dale! ¡Dale, Luca, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, Luca, ven! ¡Tirad, hombre! ¡Tirad, turad! ¡Aaaay! ¡Bien! ¡Ya vamos, dale! ¡Dale, Joco! ¡Dale! ¡Fuerte ahí, dale! ¡Vale! 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 Allá besión. Buena potencia. Ahí va, ahí va. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Iñaki! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Busca arriba, busca arriba, busca arriba! ¡Adelante! ¡Bien, bien! Tranquilo, tranquilo. Buscá arriba a la próxima, de una, de primera ahí, buscá. ¡Eso, Pancho! ¡Eso, eh! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Ahí está bueno el otro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale arriba! ¡Me he pegado el dinero! ¡Aquí está bien! ¡Sí, la tirá! ¡Ahí está bien! ¡Sí, el último que toca la pinta! ¡No está bien ahí! ¡No estaba bien! ¡Me he pegado el dinero! ¡Aquí está atrás! ¡Aquí está atrás! ¡No, no, no! ¡Pedro, pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ale, dale! ¡Sigue! ¡Pedro, pedro! ¡Dale! ¡Eh! ¡Ya, ahí! ¡Fuego! 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 ¡Uno con uno! ¡No te vayamos la pelota! ¡Nada! ¡Sigue! 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 ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Vale! 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 ¡Mamá! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Date! ¡Avísale! ¡Bien! ¡Bien, Luca, dale! Bien. ¡Bien, Luca! ¡Bien, Luca! ¡Bien! ¡Dale! ¡Así, loco! ¡Dale! ¡Luca, acá está! ¿Luca, cómo estás? ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Bien! 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 ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien! ¡Bien, Matías! ¡Entra, entra uno ahí! ¡Éntra uno ahí! ¡Bien, Matías! ¡Vos, Alejo! ¡Boma, fuera! ¡Boma! un pasito más un pasito más un pasito más dale Pico dale Pico no está vale, vale hacelo por favor niña, niña de tres, Mati Mati y medio, vamos nosotros dos, dos, dos para el otro lado para el otro lado ahí vamos bien, bien vale sigue dale aquí está sigue ¡Presenada, Lucas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fedense! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Fue cambio, fue. Fue cambio, fue. Háganos cambios. Edu, Edu. Arriba Tony, solo, solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo, Federico. Otra. Se va, se va a... ¡Vamos! 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 ¡Arcó! Pará, 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 pará que le esté a la zona, entremos, entremos, entremos. ¡Eh, Luis! ¡Facá! Marilla, al arquero, juez. ¡Feliz! Cambio, cambio, juez. ¿Sabes lo que tiene que trajar? Cambio, juez. Juez, al arquero, amarilla, eh. ¿No hacemos los cambios? ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Eh, no nos metamos en esa, dale! ¡No meinchaste, no me a centrar! No se llevan la carrera. Me lite, me bote arco, me bote arco. ¡Hda arco, Wallace! ¡Passe al caque! ¡Eh! ¡Hola, cac 462! ¡Juanquito! ¡Vamos! 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 ¡Cerrado! 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 ¡Bien! ¡Luca! ¡Ahora vuelta! ¡Luca! ¡Vale! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Linda, linda, linda! Bajala, bravo, bajala, bajala Bajala, bravo Bajala, bajala Digo, bajala, bajala Digo, bajala, bajala Sigue, bravo, bajala Alegrebo, bien, bien, bien Alegrebo, bien Alegrebo, bien Negro Me tomo la patita Dale, dale, dale Va a hacer cambio mientras No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve. No se ve, 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 no se ve. 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 No se ve, no se ve. No se ve.